¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con Rusia? Y la única diferencia con las otras habitaciones es que en esa los rusos sí colocaban unas esteras finas en el suelo para que los niños pudieran dormir. Los militares rusos, doctor Fernando, también utilizaron la presión psicológica y les decían a los niños que sus padres los habían abandonado y que no volverían por ellos ni volverían a verlos. También dijo doctor Fernando, el comisario de Derechos Humanos del Parlamento Ucraniano, que unos 12.000 niños ucranianos han sido llevados a Rusia desde que comenzó la invasión en febrero y unos 8.600 de esos 12.000 han sido llevados por la fuerza. Por otro lado, también les quiero contar que Nikita Chibrin, un soldado ruso de 27 años que desertó de las tropas del Kremlin, también ha contado los crímenes atroces cometidos por sus compañeros y de los que tuvo que ser testigo, doctor Fernando Crímenes, que lo llevaron a desertar. En una entrevista para CNN, Chibrin dijo, doctor Fernando, que tenían la orden directa de matar a cualquier persona, incluyendo civiles, que pudieran difundir algún dato que pudiese revelar su ubicación dentro del territorio ucraniano. Por ejemplo, si veían a alguien con un teléfono celular, pues debían matarlo, tenían la orden de asesinarlos. También contó que sus compañeros de tropa habían violado a una madre y a su hija, y que cuando sus comandantes se enteraron del delito, solo se encogieron de hombros como si no les hubiese importado. Y también dijo que los soldados rusos cometían robos y saqueos generalizados de todo tipo de productos por donde pasaban. Doctor Fernando, compañeros Nikita Chibrin pertenecía a la Brigada 64 de Fusileros Motorizados de Guardias Separados, una de las unidades de Putin, señaladas de cometer crímenes de guerra en la región de Bucha, recuerdan donde fueron encontradas las primeras fosas comunes. Llegó el pasado mes de noviembre aquí a España y ha pedido asilo, aceptó cooperar con la justicia y testificará ante un departamento especial que hay aquí de lucha contra el genocidio, que además investiga todos los crímenes de guerra en Ucrania, pues aceptó contar todo lo que presenció en el tiempo que estuvo en esa tropa, o puede ser recorriendo el territorio ucraniano tras la invasión. Dios mío, habría sido peor Hitler que este salvaje de Putin. Los niños, ¿cómo se puede torturar un niño? ¿Cómo se lo puede maltratar física, psicológicamente a un niño? Eso es lo que hacen los rusos en Ucrania. Eso no tiene perdón de Dios. Para dar también la información de Perú, doctor Fernando, el miércoles hablábamos de siete muertos que habían sido confirmados por las autoridades en medio de las protestas o bueno, estas manifestaciones violentas. Ya a esta hora, las autoridades peruanas han confirmado 18 muertos, doctor Fernando, en medio de las manifestaciones y más de 400 heridos. Están siete días ya de manifestaciones violentas en el país. Manifestaciones violentas que no hay para qué preguntar quién las impulsa y quién las maneja y quién las dirige. No es Castillo, que es un incompetente intelectual, un hombre que pusieron de morigote de títere en el Palacio de los Presidentes, sino detrás de todo eso está Sendero Luminoso, en lo que no les quepa ninguna duda. Este es un atentado violento del comunismo internacional contra el Perú, contra sus instituciones y a ver cómo se defiende un gobierno que no tiene mucho prestigio. Esta señora fue parte del gobierno de Castillo, ahora lo tiene que enfrentar, lo está enfrentando. El Congreso del Perú no tiene la mejor reputación en el Perú, merecida o inmerecida, pues vaya uno a saberlo, pero lo cierto es que la situación en el Perú es muy grave. Castillo ha recibido una primera condena de 16 meses, 16 meses pero preventivos. No es la condena final, no es la sentencia final, pero tendrá que estar 16 meses. Sí, 18, doctor Fernando. No es mucho, pero son dos meses más, 18 meses en prisión preventiva. Preventiva, preventiva, que va a pasar con la decisión final. El riesgo de fuga es alto y por eso le decretaron detención preventiva. Doctor Fernando, me recuerda mucho a estas protestas de Perú, a lo que pasó el año pasado en el paro nacional, recuerda, porque de esas 18 personas que les acabo de decir que ya han fallecido, varias de ellas no han muerto directamente en las manifestaciones, sino a causa de los bloqueos. Por ejemplo, un menor de edad, un niño, que no pudo llegar al hospital donde debía ser operado de emergencia por los bloqueos y falleció entonces antes de poder ser atendido. No dejaban pasar a la ambulancia y falleció. Nos recuerda cosas que por aquí ocurrieron también. Sí, señor, exactamente igual. Hacemos votos porque esa nación hermana pueda superar sus dificultades y porque puedan rutarse otra vez por caminos de prosperidad, de progreso, a lo que tienen perfecto derecho los peruanos. Castillo, con una condena puramente preliminar, preventiva, de 18 meses, y continúan los desórdenes y continúan los muertos y continúan las provocaciones y desde luego vendrá un proceso inflacionario y un proceso de decaimiento de la economía que le costará mucho al pueblo peruano. Y nos vamos a hablar. Gracias. 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 Gracias.